¡Es vida! ¡Es vida! ¡Es vida! Y faltan muchos, son excelentes bandas todas, ojalá pudimos entrar todos aquí en la Géven, estarían muchísimas manos. Y por último, a Live Talent por darnos esta oportunidad, somos bandas, muchos de ustedes lo saben, somos bandas de Querétaro, para nosotros no hay oportunidades como son tan fáciles. Muchas gracias, en serio. ¡Otra vez! 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 Música 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 Música